Hola amigos, pues como me habéis mandado un montón de mensajes, lo cual agradezco con los dos últimos vídeos que he subido, sobre todo por el tema del sonido, como lo hacía, que los micros tenía Sí que os estoy contando que los primeros vídeos que subí con la MAPE, con la SATO Evolution, fueron grabados con el móvil Yo tengo un iPhone grabado bastante bien, pero deja de ser un solo micro pequeño que está incorporado en el teléfono Luego subí otro, que era, trabajando ya con la mesa, pero con lo que son las ecualizaciones y todo, totalmente plano Para que tuvierais una referencia más real del sonido de esta batería Y estos dos últimos, que son dos temas míos, sí que ya los he subido, me dio la mesa, ecualizaciones, puertas de ruido, compresores, efectos Para que sonara gordo, ¿no? Como un estudio, un super estudio, porque esto al fin y al cabo es un pequeño estudio que tengo yo aquí Pero sí que estos dos los he subido por eso Entonces os voy a explicar, os voy a explicar qué tipo de microfonía tengo aquí Que yo no tengo aquí un super estudio, ni me gasto un pastizal Yo he ido comprando sobre todo cosas de segunda mano que he estado buscando Y os voy a enseñar ahora qué es lo que tengo para que veáis que con una inversión mediana Tampoco es pequeña, porque aquí al final cada cosa vale dinero Os podéis conseguir un sonido bueno, ¿vale? Venga, vamos a verlo Bueno, pues explico los micros, las posiciones que tengo Y sobre todo el presupuesto, yo casi todo lo he comprado de segunda mano Pero bueno, os digo, aquí dentro, espero que lo veáis bien Porque no quiero mover los pies porque los tengo colocados ya, como me gusta Tenemos el AKG, el de 112, que es el típico tipo de los bombos, ¿vale? Lo tengo unos 12-14 centímetros del parche para que me cojan la pegada Ese, pues no sé, ese de segunda mano creo que me lo pillé por 100 euros, 120 euros, así Luego, este subkit de Salomon, que me ha cambiado totalmente el sonido de mi bombo para mejor Me lo conseguí a través de mi gran amigo Juan, un gran técnico de sonido allí de Madrid Y este me salió de segunda mano, creo que fueron por 200 euros, si no quiero recordar Son micros que no estamos hablando de micros súper caros ¿Por qué me ha cambiado el sonido muchísimo del bombo? Antes yo tenía que jugar con la profundidad del AKG para que me pudiera coger la pegada Pero si lo pegaba mucho al parche, como lo tengo ahora, perdía lo que son los graves Entonces, bueno, ahora tengo la mezcla de la pegada del AKG, que lo tengo muy pegadito al parche Y luego el subkit, que me da unos subgraves espectaculares Y en esa mezcla de los dos, es el bombo que me gusta Con mucho ataque, pero también con cuerpo Luego, pasamos a la caja Que es un SM57 de Sur, el típico, ¿vale? El típico Igual, de segunda mano creo que me costó 90 euros o algo de eso Que no son micros caros Y luego, aquí, abajo, tengo el Sennheiser El i604, ¿vale? Que es el tipo que se pone Perdón, a todos los tons Y eso igual, quiero que compre y cada uno me salió No sé si fueron 80 euros cada uno Tengo uno aquí Tengo otro puesto aquí en la caja secundaria que tengo, ¿vale? Tengo luego otro aquí Que es el del Tone Y estos dos, que son los bases Ya te digo, creo que 80 euros cada uno por ahí me salió Porque lo compré en un lote Luego, en el Charley Tenemos el Beyerdynamic, el MCE530 Eso lo compré nuevo porque es barato Creo que sale por 115 o 120 euros Y el sonido que me da parcharle a mí me gusta Porque es un sonido con brillo Pero no deja de perder cuerpo Así que eso Luego, los micros de ambiente Como lo veis aquí Esto sí está un poco más currado Esto también me compré un kit De audio técnica Donde venían estos Esto creo que son los MK4 MB4K, perdón Y eso igual Me compré el kit entero Creo que fueron 200 y algo euros Pero al final lo único que he conservado Hacia los ambientes Porque todo lo demás lo he cambiado Luego, nos venimos Todo esto A esta manguera Una manguera de 16 Salidas y 4 entradas Para donde lo tengo todo Y esto no sé Creo que me costó también 100, 120 pavos De segunda mano Bueno, seguimos Seguimos Mi mesa Es una Studio Light 16 ¿Vale? Tiene 32 32 canales Y tiene 24 entradas ¿Vale? A mí de sobra A mí de sobra Igual, esta mesa También la pillé de segunda mano Creo que me salió por Por unos 1000 euros Esto es lo más caro que tengo Pero bueno Me merece la pena Porque tiene buenos previos Y Y tiene la opción Tanto de De poder trabajar con ella Con el Logi O cualquier programa de edición de audio Como poder Trabajar con ella Autónomamente Porque Esta mesa Sí que te deja Te deja Grabar Y editar Con una Una tarjeta que tiene aquí Y no te hace falta El ordenador Lo que pasa es que bueno Es más fácil Y más visual Hacerlo Entonces La mesa Y de la mesa Lo tenemos en el Logi ¿Vale? El Logi El Logi Creo que está en el Apple Store De Unos 300 y algo euros O 200 y pico euros Que los hay piratas y tal Pero si vais a trabajar Y podéis hacer inversión Porque este te da cero fallos ¿Vale? Así que Nada El Logi Luego lo tengo conectado todo A un A un Mini Mac ¿Vale? Igual Eso de segunda mano Que tengo un poquito de potencia Con unos 300 Por ahí te sale Luego tengo las columnas La M-Audio ¿Vale? La BX8 Que las tengo y me gustan Porque tienen mucho grave Sí que es verdad que tienes que tener otra referencia Porque esto es demasiado grave Y suena muy bonito Pero yo tengo Para referencia Estas Que son la M-Audio Que me costaron Creo De segunda mano también Creo que fueron 180 euros Luego tengo esta Eben ¿Vale? Que son más pequeñitas Que estas las compré por 70 O así Pero me da una referencia Con más agudo Y finalmente Las Eben Eso Y finalmente Estos cascos Que son los Los audiotécnicos Los típicos Que están diseñados Creo que son los ATH ATH 40X ¿Vale? Y estos los tengo también Sobre todo a la hora que Que grabo Y Y hago las mezclas Pues Los tengo Para 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 el tema De Del sonido ¿Por qué? Porque yo al final He conseguido He conseguido Entre El grave Que me da Los M-Audio El agudo Que me da Eben Y luego Estos Estos cascos Que son Realmente Planos Pues sí Que he conseguido Un sonido Y luego Cuando lo voy a escuchar En cualquier sitio Funciona Así que nada Solo quería mostraros Este vídeo Para que veáis Que Tampoco hay una inversión Brutal Sí que la hay Sí que la hay Pero 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 que bueno Que Que Intentando buscar Cosas de segunda mano Que estén bien Y tal Os podéis montar un estudio Que suene bastante bien A un precio Módico Venga Hasta ahora